Música Olvidando mi cariño puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores eso a mi no me interesa Solo Dios sabrá juzgarte el error que cometiste Por llevarte de mentiras despreciaste mi amor Promesas y más promesas me hizo mi caseñito Seguro que me quería como yo también lo quise Estrechándome su brazo con tristeza me decía Amorcito de mi vida como pues te olvidaría Música Por chiquitito te quise yo por cariñoso me enamoré Aquí en mi brazo yo te tendré Dentro de mi pecho te llevaré Por chiquitito te quise yo por cariñoso me enamoré Entre mi brazo yo te tendré Aquí en mi pecho te llevaré Música 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 Música